Felipe González es presentado por los medios como un gran estadista que en su momento luchó contra la dictadura franquista en España para luego participar en el proceso de transición hacia la democracia y la modernización política de España. Pero, ¿quién es Felipe González? El Partido Socialista Obrero Español fue fundado como Partido Obrero Marxista y Socialista en el año 1897. Fue parte del Frente Popular de Partidos Republicanos y de Izquierda que ganaron las elecciones en 1935 y que vieron interrumpido su gobierno por el golpe de Estado Militar liderado por Francisco Franco que daría inicio a la cruenta Guerra Civil Española y a la posterior dictadura de Franco. De ahí, el PSOE sería ilegalizado y pasaría a la lucha desde la clandestinidad. Muchos de sus militantes fueron encarcelados o asesinados debido a esto, parte importante de sus líderes terminaron dirigiendo el partido desde el exilio. Con la muerte del sanguinario dictador clerofascista Francisco Franco en 1975 se inicia el periodo conocido como la Transición Española dirigida por el rey Juan Carlos de Borbón quien había sido proclamado rey por el dictador Francisco Franco quien además le designó como su sucesor al frente del gobierno español. En este contexto político el PSOE vivió un proceso de ruptura interna provocada por la negativa de sus más recientes dirigentes a reconocer a las autoridades del partido que durante décadas lucharon contra el dictador Franco. Entre este grupo de nuevos dirigentes se encontraba Felipe González. La pugna se resuelve cuando ambas partes recurren a la Internacional Socialista que, siendo ya para entonces un ente socialdemócrata falla a favor del ala dirigida por Felipe González. La propuesta de este grupo se resumía en la negación del marxismo y el socialismo como principios de lucha y la conversión del PSOE hacia la socialdemocracia. En 1977 en el marco del llamado proceso de transición dirigido por el rey Juan Carlos de Borbón se aprueba la ley de amnistía la cual libra de toda responsabilidad a los funcionarios de la dictadura franquista por cualquier crimen entiéndase asesinatos, torturas, masacres y desapariciones ocurridas durante el régimen de Franco. Entre los partidos que aprobaron esta insólita ley se encontraba el nuevo PSOE dirigido por Felipe González. La traición de Felipe González y su PSOE contra lo que fueron las luchas históricas de ese partido fueron centro de debate en la política española pero resultaron un tanto esclarecidas con esta foto en la cual se observa a Felipe González joven desfilando junto a las falanges de ultraderecha y entonando sus cantos fascistas. Le preguntan, ¿tiene usted constancia de que Franco o personas allegadas al régimen tuvieran relación con la fundación de este PSOE que tiene poco que ver con el PSOE histórico? Evidentemente el franquismo, viviendo Franco antes ya ha sido una discriminación entre la clandestinidad y al Partido Socialista Obrero Español a su dirigente, estos jóvenes los trataba con guante blanco. También sé que la policía tenía órdenes captadas por nosotros en las escuchas que el nombre de Isidoro no se detuviera en las manifestaciones entonces se detenían a personas que iban con Isidoro de otros partidos pero Isidoro no. Como presidente de España, Felipe González propició una política de acercamiento a las potencias imperialistas de Occidente impulsando el ingreso de España a la OTAN y apoyando la primera invasión a Irak. Se le responsabiliza por la creación de los grupos parapoliciales conocidos como GAL o grupos antiterroristas de acción los cuales con el pretexto de luchar contra el terrorismo ejecutaron toda clase de acciones violentas en la que murieron personas que no tenían nada que ver con sus supuestos grupos terroristas. Felipe González, un digno baluarte de la socialdemocracia mundial y como tal, siempre servil a los intereses de las grandes potencias pero siempre de espaldas a las luchas de su pueblo. Felipe, ¿dónde estabas tú cuando tu amigo Carlos Andrés Pérez asesinó miles de venezolanos en solo dos días? ¿Dónde estás ahora que no abogas por los derechos de los desahuciados en tu propio país? No lo sabemos, pero lo cierto es que Felipe González no es ningún ejemplo ni de democracia ni de progresismo. Felipe González fue un promotor de la violencia política en su país un alcahuete de la dictadura más sanguinaria que ha vivido la España la dictadura de Francisco Franco esa es la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!